¡Hola, buenas! Bienvenidos a otro número más de Uncharted 4. En números pasados estuvimos haciendo submarinismo y encontramos unas cajas de cobre. Y hemos llegado a aquí, que hemos vuelto a nuestra casa. Y aquí tenemos un montón de cosas para mirar de piezas. ¡Oh, oh! Mira, aquí tenemos... Crepea a tu hermano mayor hace unos años. Vale, lo podemos girar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Bueno, bueno, bueno. Y tenemos aquí una calavera. Y tenemos diferentes objetos que son... Imagino que serán míos. Pero bueno, ¿qué tenemos? A ver. A ver, un medallón. Le damos la vuelta. ¡Ah, es un puzle! Bueno, 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 bueno. Pues vale, vale. No tengo tiempo para hacerlo, pero bueno. Otro día que tenga la tarde libre y vosotros también. Venga, lo haremos. Una pistola de bengalas. Entiendo que es esta pistola. Porque parece de juguete. Bueno, parece de juguete. Pistola de juguete. ¡Oh, Dios! Tengo que jugar con la pistola de juguete. Paso, paso. Tira, tira. ¡Uh! Completo. ¡Uh! Vamos a disparar. Vamos a... ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre, qué mala punta! ¡Tira! ¡Pop! ¡Ja, ja! Vamos a ver a qué disparamos. ¡Venga, venga, venga! ¡A la silla! ¡A la silla! ¡A la silla! ¡A la silla! ¡Uh! 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 ¡Pop! ¡Ja, ja, ja! Y se mueve la silla. ¡Qué bueno! ¡Venga, venga! ¡Uh! 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 ¡Madre mía! ¡Qué misión! ¡Qué intriga! ¡A la bicicleta! Vamos a darle... ¡Pop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Qué música de tensión, eh! Bueno, quiero dejar ya la dichosa pistola. Otra pistola de juguete hay aquí. ¡Madre mía! O sea, ¿ahora con dos pistolas? ¡Ah, no, no! ¡Es el cargador de pistolas! ¡No, es otra pistola! ¡Bueno! ¡Venga, sí! ¡Que bajo a comer! ¡Bajo a comer! ¡Estoy aquí jugando sin nadie! ¡Madre mía! ¡Pero esto está lleno de cargadores! ¡Ya verás! Y si bajo y le disparo con la... ¡Uh! ¡Qué idea he tenido! Espera, ¿qué era? Voy a bajar a comer. ¡Oh! Pensaba que podía bajar con la pistola. ¡Maldita sea! Hubiera quedado muy cool. ¡Ahí bajar! ¡Venga, bajamos, bajamos! ¡Venga, bajamos, bajamos, bajamos! ¡Uh! ¡Abajo! ¡Vale! Bueno, nos toca cenar. A ver qué hay. ¿Qué hay para cenar? Pues lo que tú no te has hecho. Lo que tú te has hecho. O sea, nada. Bueno, aquí hay alguien tocando la guitarra. ¡Uy! Madre mía, que cocina. ¡Qué bien! Oye. Llevas mucho tiempo ahí arriba. Estaba investigando una cosa. Sí, sí, investigando. ¿Lo llamáis ahora? ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí. Ah, ya, sin problema. Vale. Bueno, pues vamos a por la comida. ¡Uy! ¡Uh! Cuidado, cuidado, que se va a romper el cuello. A ver. ¿Aquí estará la comida? No. No está aquí. ¿Dónde está la comida? La comida. Ah, bueno, tiene que estar por aquí. ¡Oh! Te va a tocar fregar, tío. Vamos a abrir la nevera. Y tenemos que tenemos... A ver, que tenemos unas cervezas. Una soda. Que tengo que conducir. Vale, vale. Genial. Pues nada. Aquí tenemos una soda. Y lo sentamos aquí, ¿o qué? ¿O qué tenemos que hacer? Madre mía. Seguro que muero. O sea, ¿por qué de este tipo de misiones de repente has muerto? Ah, mira. Aquí está la comida. Ahí. Venga. Vamos a coger la comida. Y la llevamos a los dos platos para mí. Adiós. Me voy a comer los dos platos. No, no, no. Venga, vamos a compartirlo, hombre. No vamos a ser tan malas personas. Vale. Listo. Vale. ¿Has terminado? Sí. ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas, pero para eso están los editores. Dios, qué hambre. Qué buena pinta. Bueno, ahí estamos llenando el buche. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No te he entendido. Perdona. Perdón. ¿Qué tal el día? Ah, todo bien. Un día típico en el paraíso. Tuve que sacar un montón de basura del río. Sí. Cobre. Al menos has podido ir a nadar. ¿Encontraste alguna basura interesante? No. Había algo brillante. Un camión de principios del siglo XXI. Oh, fíjate. Al parecer los nativos lo llaman semis. Madre mía. Cosas así. Aburrido, vamos. Háblame del artículo. Bueno, empezó como algo superficial sobre el turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque, porque todos comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación, que era como un shock para los pulmones en cuanto te bajabas del avión. Bueno. Hemos visto algo en un cuadro que lleva ahí toda la vida y hemos dicho, ese cuadro estaba ahí. Fíjate que llevará tiempo ese cuadro ahí. Toma. ¿Dónde estás? Pues estoy aquí, pinchando con un tenedor. ¿Así? ¿Qué? Tú sigue. Era interesante. Sí, sí. Interesante. ¿De qué trata el artículo? Bla, 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 bla. ¿Cuál? No es por nada, pero... Sí, sí, sí. Oy, oy, oy. Ostras, aquí es cuando muero. Oh, Dios. Es o de los vuelos de a Bangkok o de la gente a Bangkok. Bueno, vamos a darle a los vuelos a Bangkok. De vuelos a Bangkok. Que están... Que tienen problemas por la contaminación... Aquí es cuando muero. Ahora me arranca la cabeza. Vale, lo siento. Eso fue muy valiente. ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos. Sí, cerca de algún pueblo. Bueno, bueno. Hemos... Jamison te ha vuelto a preguntar por la malasia. Nos hemos salvado. Jamison siempre me pregunta lo de malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo. De verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad. No ha conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajo. Pero no suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos, podrías llamar a Sullivan. ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo? Nos están incitando a hacer el mal. Yo que soy buena persona. Vale. Agradezco el gesto. Es solo que... Voy a ir a lavar los platos. Para friego yo. Nos fregaste anoche. No, tú cocinas. Yo le invito. O sea, fregado anoche. Si estaba toda la fregadera llena de platos. Déjame intentar ganármelo. Deja que... Nos lo jugamos. ¿Que nos lo jugamos? Sí, tu jueguecito de la tele. Seguro que puedo... ¿Que puedo batir tu récord? Oh, oh. ¿Crees que puedes batir mi récord? ¿Que nos hemos subido arriba? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No me hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar. Cierto. Es saltar y correr. Y para eso tengo un talento nato. Oh, sí. ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Nos estamos pasando... Nos hemos subido arriba... Y vamos a jugar a un juego que no hemos jugado en la vida. Vale, vale. Estoy aprendiendo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? No, tiene que cargarse. PlayStation, vale. Es la 1, maldita sea. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo esperas que... Oy, 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 oy. ¿Tengo que jugar a esto? ¿What? ¿Algún problema? No, no, cómo... Yo es que soy más de... ¿Cómo? ¿Cómo haces que ande? Madre. Pulsa el botón Start. Esto se parece a cuando mi padre juega. ¿Lo sabéis? Tienes que correr hacia la cámara. Vale. Pues vamos... ¿Podemos correr? Ah, mira. Oh, utiliza las teclas viejas. O sea, no utiliza el joystick. Madre mía. Oh, oh, oh. Bueno, yo me he criado en la época de estos juegos. O sea que... Eh... Yo creo que... Porque... Oh, salta, salta. Vamos. ¿El qué? ¿El qué? Ah, vale, girar. Vale. Bueno, bueno, bueno. Estoy hecho un crack. Si es que he jugado mucho al Sonic yo de chaval. Vamos. Cuidado, cuidado. Vale. Madre mía. ¿Qué pasaría si nos matan aquí? ¿Nos matan en... Oh. Vaya, por preguntar. Bueno. Venga, vamos. Vamos, que nos persigue la bola. Uop. Vámonos. Otro. Uy, ya se ha estado cerca, eh. Venga, muy bien. Venga. Vamos. Cuidado. Salta. Venga. Bueno, esto está... Me recuerda a Dragon Lair. Había un juego, cuando era chaval, que era el Dragon Lair, es que te va persiguiendo una bola, mierda. Cuidado, cuidado. Ahí, saltamos. Venga, venga, venga. Salta. Sí, sí. Oh, otra, otro. Bien, bien. Lo estamos haciendo bien. Había un juego del Dragon Slides que hacía lo mismo. Oh, cuidado. Que era muy parecido. Oh, cuidado, cuidado. Madre mía. Oh. Ay, Dios. Es que no veo lo que viene. La fruta. Venga, con la fruta. Oh, 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 oh. Vale. Vamos, vamos, vamos. Madre mía. Y si no me lo paso, ¿qué ocurre? Oh, cuidado del foso. Vale. Vale. Genial. Oh, vamos. Madre mía, que se mueven las... Oh. No. Tengo que empezar. Tengo que... ¡Mierda! Bueno, bueno. Vamos a concentrarnos. Porque me queda una vida solo. O sea, si pierdo, igual me arranca la cabeza. O sea, fijo que muero de alguna forma. Vamos, vamos. Ah. Salto. Me apoya. El girar no sé muy bien para qué es. Ah, para... Igual para romper esto. No. Oh. Dios. He muerto. Ay, ay, ay. Bueno, ahora es cuando me arranca la cabeza la novia. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué? ¿Y ya está? ¿Qué? ¿Qué lo has ganado? ¿Lo dirás en serio? Yo casi lo tenía. Pues prueba otra vez. ¿Otra vez? Venga, doble o nada. A mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Tiene un modo fácil. Lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? No te pases. ¿Qué te parece esto, eh? Oy, oy, oy. Que vamos a tener que poner lo de mayores de 18 años. ¿Vaya? ¿Contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? Bueno, pues nada. Vamos a empezar a censurar a partir de aquí. Vale, censurado ha quedado. A ver, ¿qué es esto? Aún no está abierto. Que se vaya para casa. Estamos cerrados. Venga, tío. Vale, ya voy. Me va a dar con el tapón en la cabeza. A ver si va a ser la pareja. Ah, no. ¿Puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Oh. Tendrá tu altura. Más delgado. Y sin canas se las sienes. Pero... ¿Sam? Me alegra verte en Nazan. ¿No había muerto? Dios, Sam. Vale, vale. Con calma, con calma. ¿Cómo creía que vi cómo te disparaban? Y así fue aquí. Oh, oh, oh. Dios. Los médicos... Bueno, médicos. Me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero... Hice varias llamadas. Lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nazan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios, Sam. Te juro que de haberlo sabido habría ido a... Habrías vuelto. Lo sé, Nazan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. Bueno. Eh, eh. ¿Sigues conmigo? No sé. Ahora nos va a llevar a trepar por ahí, seguro. Es que lo veo. Bueno, necesito salir por ahí. Uh, hay una crúa muy bonita a la derecha. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues... Pues no sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo... ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale. Echa el freno. Siéntate. Quiero saber de ti. ¿De mí? Claro. ¿Qué te voy a decir? No sé. Llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para fliparlos. ¿Qué historias? Medio muerto, colgando de un tren descarrilado en el Himalaya. Oh. Eh, eso... Eso sucedió. Vamos, que me he perdido. No sé por dónde empezar. Empieza por lo mejor. Eh... Pues vamos a ver. Encontré el dorado, exploré Sambala o descubrí Iram... Vamos a decir lo del dorado. Vale. ¿Recuerdas la teoría que teníamos sobre Francis Drake, que fingió su muerte? Sí, que... Vale. Fue así. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Parma? Sí. Sí. Pues verás, lo abro... Ajá. Y no hay cuerpo. Pero... La parte de abajo... Es su antiguo diario. No jodas. Bueno, pues... Esta cinemática está siendo muy... Muy larga. La ciudad perdida, destruida. Y... Logramos salir con vida. Por los pelos. Siempre es por los pelos. Increíble. Ya. Ya te digo. Ojalá hubieras estado. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí. Bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá. Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso... El anillo de compromiso. Estoy casado. ¡Ay! Me cuesta creerlo, Elena. La de las historias es un montón. Tienes que conocerla. Esta noche voy a cenar en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Madre mía. Mierda, si le cuento todo sobre ti. Nathan. Estoy metido en un lío. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de celda. Así salí de la prisión. ¿What? Madre mía. ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí. ¿Qué? Escucha. Los guardias están cantando. Ya estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable sueldo? Pues, porque tienen mujer y un hogar a que volver. ¿Y nosotros qué? ¿Qué? 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 Tenemos ambición y cuando salgamos de aquí esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues genial. Brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir, seguro que te lo imaginas. Pues sí. Pero quiero oírte decirlo. A ver, ¿qué tengo? Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. Ahora es cuando lo dejas salir. No, no, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una nana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? ¿Si tengo la oportunidad? Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida, señor Alcázar. Me alegro de verlo. Sáqueme de aquí. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Uy, uy, uy. Sí. Vámonos. Uy, uy, uy. Bueno, por fin podemos jugar un poco. ¿Podremos salir? Venga, vamos a salir. Vale. Venga, vamos, vamos. Vamos. Madre mía. Uh, que nos estamos escapando. Me voy a despedir. Me voy a despedir. Adiós, chavales. Venga, venga. Ya. Espera, que se van, que se van, que se van. Uy, uy, uy. Venga, corre, corre. Ya, ya, ya. Me tenía que despedir, hombre. Que son muchos años. Uh. Vámonos. Uy, uy, uy. Pero están... Uh. ¿Están dormidos o están muertos? Pedazo de miel. Uh. La que han liado. Uy. Ay, madre. Vamos por aquí. ¿Qué me hará falta? ¿El qué? ¿Dónde tengo que ir? No sé. Yo estoy acojonado, eh. Sí, vamos. Venga, vamos, vamos. Ah, mira, aquí. Venga, ya, 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 ya. Hola. Dame, dame, dámelo, dámelo. Je, je, je. Madre mía. ¿Recordas de cómo se usa? Sí, es como montar en bici. Ja, ja. En todas las puertas. Héctor. Uh. Si haces eso, iniciarás un puto lotín. Ja, ja. Exacto. Madre. Se va a liar. Se va a liar. Se va a liar. Se va a liar. Y ahora es cuando... Madre ya. Tenemos que salir cagando de ches. Vamos, vamos. Vale, uno. Uh. Maldita sea. Qué mal puntería. Si no lo hacen todos ellos. Venga, vamos, vamos. Ayuda. Uh. Uh. Bueno, vamos a ver. Tengo 20 balas. Bueno, aquí tengo más balas. Vale, 25. Vale, pues vamos por aquí. Igual hay balas por aquí. No, no hay balas. De momento... Uh, 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 uh. Madre mía, cuidado. Venga, me voy a esconder. A ver, que no matar a ningún... Aquí ayudo. Vamos. Vale. Uh, uh. Madre mía, qué forma es de escapar. Uh, uh. Venga. Vale. A ver, vamos. Uh, cuidado, que viene ahí uno. Ah, no, pero es eso. Vale, vale. Seguimos al frente. Cogemos más balas. Uh, cuidado, nos protegemos. Aquí hay uno. Cuidado. Me están dando. Vale, cuidado, cuidado. Vamos a ese. Vale, escóndete. Escóndete, ¿por qué se ven blanco y negro? ¿Me están dando o cómo va esto? Ponte la cubierta para ocultarte y recuperar tu salud. Vale. Venga, nos ponemos aquí. Sí, 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 sí. Uh, cuidado, cuidado. Uh, el de arriba, el de arriba. Vale, ahí. Ahí está. Vamos. Oh. Vamos, vamos. Vamos. Vale. Oh, gracias, chaval. Oh, chaval. Oh, cuidado. Ahí va, ahí va. Espera, púbrete, púbrete. ¿A dónde vas? Venga, bajamos un poco. Uh, ya se van, ya se van. Venga, vámonos con ellos. Vamos con ellos. El plan. Madre mía, que ese plan funciona. Bueno, vamos. Uy, 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 uy. Me voy a esconder. Uh, nos van a abrir la puerta. ¿Qué? Sí, aquí estoy. ¿Por qué? Háblo. Venga. Uh, madre mía. Uh, uh. Justo, justo me había escondido ahora. Venga, vamos. Si no, igual hubiera muerto, eh. Vale, vamos. Uy, hay que estar atento a los avisos. Venga. Uh, uh, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre. Ay, ay. Uy, las balas. Ahí uno. Vale. Venga, otro. Venga. Sí. Maldita sea. Venga. Venga, me pongo a cubierto. Espera, espera. Uh, uh. Espera, espera. Me voy, me voy. Uh. Uh, uh. Recupérate. Necesito un arma. Me he quedado sin balas. Uy, uy, uy. Venga. Venga, ahora está recargando. Vamos, vamos. Cogemos el rifle. Vale. Pulsa tal para cambiar a tu arma corta. A ver. Vale. De acuerdo. Y arma larga. Arma corta y arma larga. Vale. De acuerdo. Pues venga, vamos. Bueno, ya por lo menos tenemos algo un poco más consistente. Uh. Mierda, mierda, mierda. Vamos. Venga. Venga. ¿Por qué me tienen todos manías? ¿Qué? Son los policías, pero también... Uh, cuidado. Este... Uh, 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 uh. Cuidado. Ay, mierda. Vale. Tenemos ahí uno. Mientras apuntas pulsa X. Ah, para... Vale. Para ir con el arma en el hombro. Aquí tenemos otra arma. A ver, a ver esta. ¿Qué tal? Uh, 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 uh. Vale. Son solo siete disparos. No me interesa. Me gusta más esta que tiene. Veintinueve. Y... Aunque, bueno, tenga menos impacto. Uh, aquí tenemos otra. No, no, no. Vamos con esta. Uh. Vamos. Uh. Madre mía que salto. Uh. Eh, ¿has visto? Eh, eh. Toma. Voy. Ya voy. Aquí tenemos a uno. Madre mía. Es que no se puede... No, no. Bueno, es que no sé. Me he equivocado de botones. Ay. Y he hecho una entrada en plan Terminator. Venga. Ahí tenemos a uno. Ahí está. En la pierna. Ahí. Como los buenos. Otro en la pierna. Uh. Así le doy la cabeza. Te da el brazo. Vale. Genial. Venga. Aquí tenemos a uno. Venga. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos, vamos. Vale. Dos. Uy. Me queda la pistola. Vale. Venga. Vamos. Vale. Genial. Y ahora vamos a saltar. Ahora sí. Ahí está. Con voltereta. Venga. Cogemos armas. Vamos a cambiar. A ver si podemos coger armas para la automática. Sí, sí. Venga, venga. Vamos con esta. A ver qué tal. No sé yo lo que seremos. Oh, 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 oh. Cuidado. Vamos. Ahí va. Hola. Vale, vienen por aquí. Vienen por aquí. Vale. Aquí no puedo disparar por aquí. Oh, oh. Madre mía. Soy un auto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Oh, cuidado. Oh, maldita sea. Oh, oh. Aquí es muerte, muerte. Muerte. Me he acercado demasiado. Maldita sea. Bueno, vamos a ir con más cuidado. Dos más. Uh, 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 uh. Vale, mira, pero... Oh. No, bueno. Espera. Si es que aquí hay uno. Vamos aquí. Vamos aquí. Aquí. Ahí está. Vamos aquí. Venga. Uh, ¿dónde le he dado? Y sigue vivo. Madre mía. Venga, ahí. Ahí está. Vale. Vamos a protegernos. Vale. Hay uno ahí disparando. Venga, venga, sal. Saca la cabeza. Vale. Tocado. Pum. Oh, 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 oh. Vamos a pasar al otro lado. Vamos allá. Uop. Uop. Hay uno ahí para protegernos aquí. Mierda. Pero tenemos ahí uno. Tenemos aquí uno. Ya ha bajado. Amigo. Sal, sal, sal. No hay nadie. Vamos aquí. Pum. Aquí está. Vale, vale. Vamos a este. Cuidado, cuidado. Vamos. Vale. Oh, dispara sin mirar. Vale. Venga, vamos. A ver si se asoma. Asómate. Que se asome. Que se asome. Vale. Pero bueno. ¿Antibalas o cómo va esto? Vale, de acuerdo. Uf. Venga, vamos a adelantar. Vamos a adelantar. Uop. Coltereta. Vale. Aquí está. Oh, no. Por el otro lado. Por el otro lado. Uh, cuidado. Agáxate. Vale. Ahora ahí. Vale. Tiene que cargar arma ahora. Aquí está afuera. Y ahí ya. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí me dan. No me dan. No me dan. No me dan. Vale. Aquí hay un señor. Y aquí hay otro. Vale. Genial. Dos con un tiro. Bueno, con muchos tiros. Sí. Salgamos, salgamos. Cambio de arma. Cambio de arma. Vale. Uh, espera. No, no, no. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Sal, 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 sal. ¿Qué es eso para explotar? He vuelto a cambiar la arma original. Uh, cuidado, cuidado. Iba por mi arma y casi... Maldita sea. Y ahora, ¿dónde está mi arma? Estaba aquí, vale. No ha desaparecido. Venga, vamos. Subimos. Uh, uh, cuidado. Hay que ir por aquí. Vamos aquí. Sube. Vale. Madre mía. Nos ponemos a cubierto. Ahí está. No, ahí no te pongas a cubierto. Aquí. Vale. Tenemos que disparar a ese de allá arriba. Vamos a ver si podemos explotar. Cuidado que nos están dando. Nos están dando. Vale. Voy a desactivar puntería fijada. Pulsando. Uh, están disparando. Nos quedamos sin ladrillos. Oh, 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 oh. No, no saltes. Escóndete. Vale. Uh, nos quedamos sin... Vámonos. Bueno, vamos a disparar a este. Vamos. Vale, uno. Vamos a ir por aquí. Uh, uh. Cuidado. No, 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 no. Madre mía. Madre mía. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Nos ponemos a cubierto. Uh, 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 uh. Vale. ¿Puedo disparar a ciegas? ¿Quiere ir a disparar así? No sé. A donde caiga. Venga, vamos para aquí. Uh, 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 uh. Venga. A este. Oh. Madre mía. Oye, pues funciona. Este por aquí. Ja, ja. Vale. Por allá. A ver si cae. Algo caerá. Bueno, que me quedo sin... Oh, me he quedado sin balas. Maldita sea. Bueno. Esto es muerte fija segura. Oh. Oh. Madre. Que no podemos... Necesito un arma buena. Quiero un arma buena. Esto no se puede. Es un arma. Maldita sea. Ahí voy con una pistola, tío. ¿A dónde voy con una pistola? Ahí. ¿Dónde vas? Venga, vamos por aquí. Necesito un arma. Ya. O sea, ya. No nos pueden detener. Que... Oh. Oh. Madre mía. Venga, vamos. Que necesito un arma. ¿A dónde voy con una pistola? Ja, ja. Que esto está siendo muy fuerte. Vamos. Oh. Cuidado, cuidado. Que sigas corriendo. Venga, yo sigo corriendo. Vale. Oh. Oh. Venga. Oh. Saltamos. Sigo corriendo. Yo sigo corriendo. Me meto aquí abajo. Y que se peleen los otros. Oh. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿A dónde vas? Oh. Vamos, vamos. Vamos. Toma. Oh. Así se... Así. Así se combate. Sí, señor. A hostias. Como los buenos. Venga. Uy, que me están mandando. Uh. Cuidado, cuidado. Ay. Ay. Mira, le han dado. Le han dado. ¿Lo ves? Le han dado. Vale. No sé dónde estoy. Eh... Vale. Están mirando para allá. Para allá. Entiendo que hay que ir para allá. Vale. Vamos por aquí. Uh. Uh. ¿Ahora por dónde hay que subir? Vale. Voy a... Bueno, voy a jugar. Bueno, la botoneta estaba de más. Igual hay que ir por aquí. No, por aquí no, creo. Esto es volver. Sí, esto es volver. Venga, pues vamos por aquí. Pues, ¿dónde hay que subir? ¿Qué me estás contando? A ver si nos acercamos. Aquí nos quemamos, seguro. Y por aquí... Y por aquí... Y por aquí... A ver... Ah, mira, 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 mira. Ya está, ya está. ¿Han encontrado el camino? Si es que esos caminos son raros. Vale. Pues vienen a buscarnos. Vale, genial. Uh, cerramos la puerta. Y perdido el paso. Bueno, el paso hacia adentro, hacia afuera, está permitido. Ja, ja, ja. Vale, genial. Bueno, pues vamos en el camión. Agua. Y... Bebemos un poquito de agua. Es muy complicado, o sea, es que nos estábamos protegiendo y estaban deshaciéndose el sitio. Los ladrillos se estaban deshaciendo de las balas. O sea, increíble. Gracias. Ja, ja, ja. ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué? ¿Qué haré? Darme un buen baño. Dormir en una cama. Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama. Y buscar a mi hermano. Eso es un buen comienzo. Sí, lo es. Ahora es cuando nos pide ir a por el tesoro. ¿Cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? Ja, ja, lo sabía. Tiene cara. No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde está. Uy, uy, uy. Lo sé, pero... Verás, no es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja, pero tengo algunas pistas. Deténgase aquí. Espera, espera, que esto se va a liar. Espera. Espere. Ay, 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 ay. Quiero que me des una fecha de entrega. Lo veo. Lo veo. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro. ¿Cuándo? En seis meses. La gente es vaca. Siempre pide más tiempo del que necesita. Madre mía. En tres meses. Tres meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. Tres meses. La mitad del tesoro. Ahora, si huyes o intentas esconderlo o haces algo estúpido como acudir a las autoridades, lo sabré. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento, la muerte te parecerá un regalo. Madre mía. Estaba mejor en la cárcel, ¿eh? ¡Qué presión! Vamos. A ver. El pueblo más cercano está a diez kilómetros por ahí hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos. Cuando lo encuentre... ¿Qué hago? Tranquilo. Cuando llegue el momento, vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Bueno, pues... Marrón que nos han dado... ¡Qué problemón! Así que... Alcázar me dejó salir y... Aquí estamos. Madre. Mal asunto. Sí, mal o mal. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Reif y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Andreas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Iberi no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Reif. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno... Apuesto a que Reif no tiene esto. Es increíble lo que puedes encontrar en Internet hoy en día. Solo es la cruz de San Demas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca, ¿te acuerdas? Joder, está entera. Iberi hizo más de una cruz. Así que lo que falte en la de Panamá... Seguramente esté aquí dentro. Bueno, vale. ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se va a subastar dentro de tres días en la Hacienda Rosy. La Hacienda Rosy. ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? Es que haga falta una invitación, invitación. Un permiso. ¿De dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendrías suficiente. ¿Quién lo ha dicho de pujar? Ya, intentarás robarla, ¿verdad? Claro, claro. Tomarla prestada. Intentaremos. O que me lea a mí también. No, tío, escucha, no puedo. ¿Lo dejé? ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? No sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Catter? No. Es el que yo escogería para estas cosas. Ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Te necesito, hermano. Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con el que hacer. Bueno, pues creo que eso es un sí. La cara que ha puesto es un sí, seguro. Oh. Bueno. Vaya cinemática más larga. O sea, es más una película que un videojuego, ¿eh? ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Qué pajarita, ¿eh? Qué elegante, madre mía. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery. ¿Quieres...? No sé. ¿No quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien. Fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por si irpillan? Sam, él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encantilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Ajá. Venga, va. Adelante, dilo. Y si roba la cruz y se la quede. No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corto. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, 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 no. Mira, necesito que también confíes en él. Vale. Vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí. ¿Ves? Con fea. No manchaste. Gracias. Bueno, pues con esto... Madre mía, qué capítulo más largo y cuánta cinemática. Con esto acabamos el capítulo de hoy. Vamos a entrar a esa casa. Uh, me gusta ese coche amarillo. Le he echado el ojo. Pero bueno, eso lo haremos en próximos capítulos. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle al like o suscribiros. O poned un comentario tan solo, ¿no? Hace falta que os contéis lo que veáis. Bueno, sed felices y nos vemos en futuros números. Hasta otra. ¡Gracias. ¡Gracias!